me estoy disfrutando mi último bueno pedacito de pastel que mi madre hizo mi madre le hizo un pastelito a la niña riquísimo y este este domingo que venimos pues le quiso dar una sorpresita a mi mamá por el cumpleaños verdad que ya viene es la otra semana el lunes de la otra semana pero este fin de semana nosotros vamos a estarles haciendo un montón de cositas porque es el cumpleaños de mi mamá esposa también así que es el cumpleaños de mi esposa de mi hija y de un sobrino que nacieron en el hijo de mi hermano nacieron con mi hija nacieron el mismo día casi la misma hora también en la misma hora estaban en el hospital estábamos en el hospital los dos pero bueno aquí estoy disfrutándome el pedacito de el último pedacito que sobró y mi esposa lo puso ahí pero quizás bueno no me dijo que me lo comiera pero quizás lo estaba guardando para ella pero estaba bien rico créanme créanme que estaba muy muy rico bueno agradezco a mis padres que le trajeron una sorpresita a mi niña aquí estuvimos un rato que estuvieron después de la iglesia lo que pasa que mis padres pues viajan entonces van a estar viajando este fin de semana y una vez le vinieron a dar sus regalitos le dieron bastantes regalitos gracias a Dios y todo eso este fin de semana señores vamos a ir de fiesta vamos vamos a ver qué hacemos la voy a llevar a comer la voy a llevar ahí les voy a tener una sorpresita a ellas para que disfruten su día porque como obviamente el lunes ustedes saben que todos trabajamos yo trabajo también entonces pero de todas maneras después del trabajo me la llevo a comer también es su mero día su mero día para que ellas se sientan festejadas todos estos días así que pues bueno ojalá disfruten pues su día mis mis amores yo quiero decir unas palabritas para mi esposa quiero decir que la amo que no tengo como pagarle todo lo que ha hecho por por mí gracias mi amor gracias por haberme dado también estos tres bebés que tenemos gracias por cuidarme gracias por cuidar a mis hijos y yo sé que no somos pues la familia perfecta pero tenemos miles de efectos pero pero somos felices así como somos como estamos y lo que tenemos y lo que vamos a lograr yo sé que lo vamos a lograr juntos y espero que tengas un lindo fin de semana llena de bendiciones y que disfrutes todo lo que vamos a hacer juntos porque pues vamos a estar los los cinco juntos vamos a andar disfrutando y dios me les bendiga que a ti hija también te amo feliz cumpleaños eres el segundo amor de mi vida porque mi primer amor de mi vida pues es de hibetita cuando nació ella yo dije que era el amor de mi vida y pues después veniste tú mi amor ahora tú eres el segundo amor de mi vida y pues danielito tercero o sea que los tres son mis amores de mi vida yo me bendiga estoy tratando de ser buen padre para ustedes tengo miles de defectos pero estoy luchando todos los días para darle lo mejor las amo y ya es el día de hoy voy a estar haciendo una carne que se llama sesina miren vamos a estar cortando los pedacitos así lo vamos a hacer en salsa con jalapeño ahí vamos a ir poniéndola y pues vamos a cortar lo que pueden cortarlo como ustedes quieran me gusta cortarlo en pedacitos así algo pequeños y es algo bueno es una carne bien buena y vamos a estar haciendo esta receta la carne se llama sesina ok y esta carne está muy rápido y está rica estos son los ingredientes que vamos a estar usando miren cebolla los jalapeños y tengo tomates y cilantro estos tomates los vamos a licuar para la salsita y entonces así es como vamos a hacer todo esto y pues ahí va la carne ahorita voy a mix 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 no le he echado nada de aceites ni nada ahorita echar un poquito de aceite de oliva pues ahorita vamos a taparlo para que se cocine ya le he echado sal de ajo consomé de pollo y consomé de tomate y me le eche un poquito de aceite de oliva pues ahorita vamos a taparlo para que se cocine y vamos a cocinar en fuego mediano ok ok solo vamos a vamos a poner todo esto que este bien y ahorita regresamos garrito esta la carne miren como esta quedando miren le echamos yo los jalapeños cebolla cilantro su salsita de tomate que yo le eche los tomates y pues le eche consomé de tomate un poco más y también deshice masa para que quede tec un poco tec no quede pura agua solo en unos minutos ya va a estar esta rico esta bueno es fácil de cocinar y lo recomiendo la cecina la hacen muchas maneras las personas a nosotros nos gusta hacer salsita y jalapeños y queda riquísimo ay venga mi corazón de mi vida quiere irse con mamá quiere ir con mamá quiere ir con mamá una mamá ay quiere irse con la mamá porque la mamá se acaba de ir quiere ir con mamá comemos quiere comer quiere comer con papi no yo voy a mamá ok ahorita vamos a llamar la mamá quiere que le llame la vamos a llamar ok pues no mamá ok pues vamos ahorita la voy a llamar ok ah voy a comer porque tengo hambre mi esposa hizo una comidita riquísima si que ese ya o ese 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 cual ese que esta esto ya espere se lo voy a cortar espere espere no se que sera esto pero se lo voy a cortar espere papá bueno les decía porque tengo que tener a mi hijo primero mi esposa ya les mostro miren que rico asi que pues voy a almorzar ahorita hoy viene mas tarde son las una y media y mi esposa ya tenia que irse pero bueno ya se fue asi que voy a comer y voy a cuidar a mis hijos ahi esta mi mi niña natal y beth se fue con mi esposa natalita ahi esta todo bien hija ah y ok y 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 trabajo gracias a dios si estoy cada día donde dice más y más y pues esto comimos de noche mi esposa está haciendo en su canal va a hacer vídeos pequeños de recetas así que pues vayan a apoyarle si quieren esos vídeos y pues ahí basta van a estar siempre en la descripción están los links porque también adivinen si si en facebook estamos subiendo todos los blogs a las personas que bueno yo sé que hay personas que usan más facebook y caso no casi no usan youtube entonces me lo han pedido siempre nos pedían nos escribían por favor suelo a facebook porque youtube casi no no sé cómo es muchos muchos que nos ven en youtube tienen facebook y no tienen cuenta en youtube así que pues bueno ahí se los dejo nomás si ustedes tienen apoyar abajo están en la descripción todos todos los links para que ustedes nos sigan también ahí está un link para el instagram de el canal y pues ahí hay ustedes ahora si quieren seguirme estaba haciendo en mi cafecito señores son las 5 y 43 del jueves 20 estaba calentando las hormigas las parti para que se calentara de por dentro porque son sólo tres ok pero como son grandes más aparte ustedes estaban bañando en la mañana y miren me corté pero no me gusta razonarme mucho pero bueno me corté ni modo son cosas que pasamos los que nos cortamos buenos días a todos no sé por qué pero hemos estado así bueno yo aparte de que yo le con todas mis cosas que me siento cansado ella también se siente cansado no sé por qué pero así como de ganado me ha sonado la alarma a las 4 me despierto a veces a las 4 y 20 me suena la alarma a 4 y media y a veces a las 5 no me quiero levantar pero hoy me levanté a las 5 me bañé en mi bañito y vine a calentar la comida hacerme mi café ya me voy a ir a trabajar señores así que pues bueno al ratito platicamos ok voy a terminar de prepararme para que queráis y aunque voy a empezar a las 5 minutos y está Y 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 ¡Wow, mi amor! ¿De veras, papi? Bueno, aquí estoy en casa. Mi esposa ya está cocinándome algo para comer. Ellas tienen cita con el doctor hoy. Las dos niñas ya se van a ir. Y ya casi empiezan las clases. Por eso es que van a ir al doctor. A agarrar las cartas y todo lo que necesitan para ir a la escuela. Pronto les vamos a comprar porque a esa escuela que van a ir de nueva necesitan uniforme. Entonces, les tenemos que comprar uniforme. Tenemos que ir a... nos van a dar un tour de la escuela. Así que, bueno, aquí estamos relajados. Este fin de semana... Me vengo para acá porque este fin de semana es... Bueno, vamos a celebrar porque realmente el lunes 24 es el cumpleaños de mi esposa y de mi hija. Así que, tenemos planes para hacer alguna cosita este fin de semana. Pues obviamente, balas a comer y a salir y vamos a salir en familia. Y el lunes también tenemos planes. Vamos a ir a comer, pero ahí ya vamos a ir toda la familia. Creo que la familia de mi esposa también va a ir. Y vamos a ir a comer, a disfrutar, a comer un pastelito también. Y en fin, desde mañana viernes creo que también van a celebrar yendo a ver una película. Pero está todo lleno. Está todo lleno de la película. Están viendo a ver si... Donde entran para... O a qué cine ir. Porque hay varios aquí en Los Ángeles. Van a ir a ver la de Barbie. Y este... Son entonces de mañana en la tarde. Ellas van a empezar a hacer cositas. Y al sábado, pues... Después de mi trabajo, pues ya la llevo. Vamos a ir a ver dónde comemos. Queremos hacer algo bonito. Como mi esposa me ha comprado unas tarjetas. Yo le voy a poner el nombre. Dos nombres. Es uno de un restaurante y el otro de otro restaurante. Así que para que se escojan a cuál quieren ir. Yo ya sé a cuál quieren ir. Mi hija dice que quiere donde... Quiere donde le cocinan así. Enfrente. Alguien está cocinando. No sé cómo se llama el restaurante. Mis cosas me acabo de decir. Pero no se me olvidó. Y otro es comida coreana también. Pero te sirven la comida. Todas las carnes tú las cocinas. Ya hemos ido ahí. Entonces voy a poner uno de esos dos restaurantes. En cada tarjeta. A ver a cuál de esos dos vamos. Y cositas así. Estén pendientes porque tal vez... Ya. Ok. Ya voy. Ya voy a ir a comer. Tal vez grabo. No sé. Porque queremos pasar un momento agradable. Sin estar diciendo. Oh, tengo que grabar. O miren. O espérense. Me voy a grabar. No, no. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Gracias a todos por ver estos pequeños blogs. Que siempre les estamos traiendo a ustedes. De nuestra vida. De cómo vive una persona sobreviviente de cáncer. Y su familia. Y pues gracias. Mi esposa está grabando los videitos. Por eso casi no voy a enseñar lo que es comida. Sí voy a mostrar. Voy a comer esto. O cualquier cosa. Pero así la preparación. Mi esposa lo va a estar haciendo en su canal. Así que pues vayan. Suscríbanse. Todos los links. A que están aquí abajo. En la descripción. Y pues gracias a todos. No se les olvide siempre sonreír. Y nunca rendirse. Gracias a mi Dios por un día más. Gracias a mi Dios por un día más.